Vamos a darle ahí, en esa parte de ahí, en la cámara 3, y acá tenemos el final feliz. Todos tienen sus tortas, y este también. Entonces, se liberan las almas de los trajes, de los exoesqueletos estos. Esos globos representan que se liberaron las almas. Y bueno, se creyó el juego. Hay que pasarlo. Ahora sí, vamos a vengarnos, otra vez del hombre demorado. Al final realmente se repite, pero con una diferencia, ¿no? Que es que... Bueno, ya van a ver. Acá están todos los trajes desmontados. Hacemos que vaya ese traje. Mis amigos bloquean la entrada, o mejor dicho, la salida. Ahí se mete en el traje, igual que la vez pasada. Se sueltan los sistemas de seguridad y... ...el exoesqueleto perfora sus órganos. Se lo merece, se lo merece. Y ahora, como verán, tienen un final en el que no están los ojos prendidos. Ya finalmente sus almas descansan en paz. Tenemos a los cuatro. A Freddy. A Chica. A Bonnie. Y a Foxy. Ya tenemos las tres estrellas. Como verán ahí. Y en los extras, ahora aparecen los minijuegos y los trucos. Ok. Esto ya lo habíamos mostrado, pero lo vamos a mostrar de nuevo. Los animatronics. Por si no lo hayan visto bien antes. Los minijuegos. Los pueden jugar de nuevo. Los jumpers. Los trucos aparecieron ahora. Para ser la noche más rápida. Tener un radar. Que sea más agresivo. Sin errores. Ok. Se puede jugar así. Quiero decirte que si tú quieres reiniciar el juego. Pues jamás va a volver a funcionar las técnicas de cada noche. Porque es más difícil. De todo se vuelve más difícil. Hasta luego amigos. Si. Se puede jugar.